Las fuerzas del cielo Que se meta en un partido Fue tan raro todo Tan raro todo Esos mamarrachos que andan diciendo Que la casta tiene miedo Parecía una película Soy Javier Milei Soy economista, liberal, libertario No fue una película ¿Por qué no sacan el país adelante ahora? Quizás fue el fútbol O la frustración O todo junto lo que hizo que Vas a perder toda la autoridad que te queda Porque no fue un mundial Lo que ganamos, eh No, fue otra cosa Fue un desahogo Fue algo único Preparate, eh Porque la historia que te voy a contar Pasó hace exactamente un año ¡Viva la libertad de la paz! Real y no nos había pasado Tanta miedo a la libertad Hermoso aniversario, ¿verdad? No nos resistemos a que nada cambie No nos resistemos a ser caminata más fuerte girl, yo a la libertad de la paz No nos necesitamos No nos resistemos a que nada, no es así Vamos a la libertad de la paz Just님 aจустить